¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Vamos a ver... ¡Bitman! ¡Sí, mamá! ¡Bitman! La gente no para de mirarme. Deben estar pensando... Este tío está loco de la cabeza. Muy buenas, murciélagos y murciélagas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos en el centro de la capital británica. Hemos venido al Big Ben a preguntarle a la gente qué piensa del Fútbol Club Barcelona, cómo viven el fútbol aquí en la capital. Queremos saber cómo está el tema. Queremos también preguntarle si conocen a los grandes canales de YouTube y vamos a liarla bien parda. Vamos a intentar parar a la gente para que nos eche una mano para finalizar el vídeo y la liamos. Regreso a Londres, ciudad que considero ya a mi casa desde hace más de 20 años para hacer algo totalmente distinto a lo habitual. He querido salir a la calle, concretamente a pie de Big Ben, para preguntarle a los turistas cómo viven el fútbol desde sus países de origen, de qué equipo son, qué piensan del Fútbol Club Barcelona, qué youtubers siguen para conocer la actualidad blaugrana y muchas, muchas cosas más. Pero antes de ello, cuando todavía andábamos haciendo pruebas de sonido, quiso unirme al directo de zona blaugrana. Desgraciadamente, la conexión móvil no era óptima y no nos fue posible mantener una conversación fluida. Lástima. No obstante, nos dio lo justo para entrar a saludar a Jordi Arán, César de Libre Directo y a Sabromán. Lo volveremos a encantar, sin lugar a dudas, tanto desde Londres como desde otras capitales, tanto europeas como mundiales. Bueno, 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 estoy viendo un micrófono. Yo os escucho perfectamente. ¡Hostia, te estoy viendo! Estamos viendo a Batman con el Big Ben de fondo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Impresionante. Madre mía. ¡Qué pena! A ver, a ver, a ver. Va y viene la conexión. Muy probablemente nos van a partir la cara. ¡Soy Batman! Nos estamos aquí acercando al Big Ben. Yo no veo una mierda. No veo una mierda. La gente que corre porque pierde el autobús. Estamos aquí en el Big Ben. Hemos venido a hablar de fútbol con la gente, con los turistas que encontramos por la calle. Quiero conocer cuál es el equipo al que siguen. ¿Do you like fútbol? ¿Do you like fútbol? Tenemos que encontrar a alguien que sepa... ¡Valman! 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 ¿Qué es esto? ¿Do you like fútbol? Nobody likes fútbol. In London, nobody likes fútbol. Vamos a ver si encontramos a alguien, a una sola persona, que sepa un poquito de fútbol. Me hace mucha gracia que la gente me vea aquí vestido de Batman. Me miran, se ríen y se van... Nadie se para, nadie me juzga, nadie me dice nada, tío. La idea de este vídeo era pararse por aquí para preguntar a los aficionados a los aficionados turistas, qué equipo es el que siguen y cuál es la opinión que tienen del FC Barcelona. Y también si conocen a los canales Rapsoda Blavorana, Libre Directo, Sabro Man, Más que Pelotas, Mister Seitan, Gijantes y sobre todo Batman Cooler. Vamos a ver. Yes, man. La gente no para de mirarme. Deben estar pensando, ¿este tío está loco de la cabeza? Let's go. ¿Do you like fútbol? Yes. Yes, ¿quién te apoyas? ¿Quién te apoyas? ¿Quién te apoyas? ¿Quién? ¿Quién? Manchester United. Manchester United as well. But I don't mind that you are from Madrid or where are you from? I'm from Colombia, my friend. Oh, from Colombia. You're Spanish, tío. Ah, but I live in Madrid for 12 years. Yes, yes, yes. Now you're very strong. Madrid is the best team in history, my friend. Yes, eh. ¿Cuántas Champions habéis ganado? ¿Votas? 14. 14 Champions a ganar Real Madrid. En el segundo. ¿Qué opinión te merece el FC Barcelona? Sabiendo que soy del Barça, te doy total libertad para que me lo digas. No, el Barcelona es un gran de Europa. Es el segundo, quizás el segundo mejor equipo del mundo. Entonces es un gran de Europa. Pero hay una gran diferencia entre Madrid y los demás. Sí, eh. ¿Tú crees que vais a ganar la Champions? Es complicado. El City tiene un equipazo, eh. Pero entre el City y el Madrid creo que está el campeón. Escucha, ¿por qué decides seguir a Manchester United y no a City? Porque en mi época de adolescente fue un equipazo en los 90. No tenía un gran equipo. Y ganaba todo en Inglaterra. Y lo seguía desde... Sí, eh. Además cotizan en bolsa. Es un equipazo. ¿Recuerdas cuando estaba Van Nistelrooy? Ya ves. Van Nistelrooy era una máquina. Ya ves. Es uno de los mejores equipos. Y cotizan. Es el segundo mejor. Más rico. Fue del mundo, ¿sabes? Detrás del Madrid, como siempre. Todos detrás del Madrid. Siempre. Gracias, hermano. Todos los mejores. Enjoy your holidays. Gracias. Cuidado. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Sí, pues, entonces. ¿Quién te apoyas? Barcelona. ¿Barselona? No way. Puedo hablar español. Sí, yo también. Yo soy de Barcelona. ¿De España? Yo soy de Barcelona. ¿De España? Sí. No mayor, pero... Hostia. Parle en catalán. Parle en catalán, sí que sí. Claro, claro, claro que sí, tío. Entiendo. Yo tengo familia en Cataluña, sí. Ah, sí. Pero tú eres de un poco del sur. Sí, nosotros somos del sur. Ah, porque estaba viviendo en sur. Sí, en Málaga estaba viviendo. Pero mi madre es de Cataluña, de Tarragona. Hostia, qué bueno. A mí me hablan en catalán, pero pues aquí yo no sé hablarlo muy bien. Ok. Mi padre es uruguayo, yo soy de Estados Unidos, nosotros dos somos de Estados Unidos. Pues mira. Y escucha, ¿qué hacéis por aquí en Londres? ¿Vivís? Visitando. Vivíamos hace poco, bueno, hace mucho, cuando éramos pequeñitos. ¿Vivís aquí desde que sois pequeños? Vivíamos, ahora vivimos en Málaga. Vivimos un par de años que estuvimos aquí, sí. Ajá. Sí, entonces pues, estamos aquí visitando, recordando. También, sí. ¿Que sois hermanos? Sí. Sí. Hostia. Sí, sí. ¿Y qué, qué, cómo ves la situación del Barça ahora? Está complicada la cosa, pero bueno, que nos tenga que arreglar ya mal. Sí, eh. Vaya golazo el de ayer, eh. O sea, tiraco. Pero bueno, esperemos que no se lesione, como es que el Barça ahora está la cosa complicada con las lesiones. Sinceramente, yo no sé tanto de fútbol, este sí. Sí, tú eres un flipado de fútbol. Yo si tuviese elegido Barcelona, del Tielo, porque yo he visto algunos partidos y tal. ¿Y cómo es posible que ahí en el sur haya tanta cultura así de Barcelona? Y bueno, y también hay, también hay de Madrid. Esta es la cosa... Sí, yo creo que hay más Madrid, porque yo siempre he cogido un partido de Madrid-Barça, siempre he escuchado marca de Madrid, ¡Gol, gol, todo lo decido! Mis amigos son también bastante del Barça y de verdad que el Barça también se tiene un buen apoyo, sí. Ajá. Ok. ¿Y de aquí, de Inglaterra, seguís a algún equipo? A mí me gusta el City. Yo de pequeño me gustaba mucho el Liverpool, pero también el Manchester también lo he visto por ahí que está bastante bien, la verdad. Me gusta bastante también ese. Pero claro, como yo te dije, no sigo tanto el fútbol como mi hermano, ¿sabes? Pero sí es verdad que lo seguí un poco y está muy bien. ¿Y otro deporte sigues? El baloncesto. ¿Has jugado? Sí, pues sí, juego bien, tengo una chordona aquí, una chordona aquí. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo no tengo ni idea, tío, de jugar al baloncesto. A mí también me tienen perdido con el baloncesto. Es súper complicado, tío, súper complicado. Sí, bueno, depende de... Depende, hombre, si juegas de calle ahí casi no hay reglas. Ahí tú vas, juegas vestido, vas a estar jugando rugby. Pero vaya que estoy muy bien. ¿Caso Negreira? Complicado, complicado, pero tampoco está el Madrid para quejarse, creo yo. Hombre, claro, tío. Es que se han pasado toda la vida ahí robando, tío. ¿Te has visto cómo está el bar? Hombre, la verdad es que complicado, tío. La cosa está complicada. El otro día, ¿qué es lo que hubo? Que hubo una polémica, tío. Bueno, lo del Madrid que le anularon el gol. El gol que le anularon, pero bueno... ¿Lo del Almería? Lo del Almería, sí, sí. Sí, pero vamos que yo realmente creo que el Real Madrid siempre ha estado también metido en follones y al fin y al cabo los árbitros también pueden fallar. El equipo del régimen. Sí. Tío, me mola un huevo tu pelo, tío. Los dos lleváis el pelito largo, ¿eh? Yo ya he llevado una edad en la que todavía me queda algo de pelo, pero no llego a sus extremos. El pequeño tira mucho más largo que ahora. El pequeño tira mucho más largo. Ahora tengo un poquito más... ¿Quién crees que va a ganar la Champions? Así que lo veo así... No sé yo, ¿eh? Está complicado este año, ¿eh? ¿Quién os gustaría a partir del Barcelona? ¿Ombinos es el Barcelona? Hombre, pues tendría que ser... ¿Otra vez, Guardiola? ¿Otra vez? Guardiola, que vuelva otra vez. Y que se mea al Madrid, ¿eh? Vaya baño despegado el año pasado, colega. Se están recuperando todavía. Sí, 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 sí. Se están recuperando y bastante bien, la verdad. Pero sí. Espero que Guardiola vuelva a demostrar que el fútbol se puede jugar bonito y que no da suerte. Que muchas veces para mí el Madrid es que tiene una potra. Y me dices tú, tío. Y hasta que marque el Madrid, o gol chorra, o rebotito... Bueno, pero bueno. Claro, está muy bien. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? ¿Cristiano o Messi? Messi. Hombre, obviamente Messi. Cristiano, futbolísticamente muy bueno. El tío se lo curra. Pero es que Messi es talento. Messi es talento. El tío... Además, que seguro que se lo curra también. Pero es que... Pero por lejos, ¿eh? Messi te hace todo. Que yo de segunda podría Cristiano, obviamente. O sea, en vez de Mbappé y esta gente que están ahí hablando yo... Messi y Cristiano, ¿sabes? Pero el primero Messi siempre. Messi es un dios de fútbol. Siempre ha sido un dios de fútbol. Leo, Leo. Es que Leo... La copa, yo la disfruté. Si entiendes de fútbol, te tiene que gustar Leo. Desde que se fue Messi de Barcelona, también la verdad es que sabe. Se ha decaído un poquillo, ¿eh, Barcelona? Pero ahora tenemos a Alamín, Jamal. El sucesor. A ver si no le pasa con Mansufati. El tío se lesionó y ya está perdido. Pero vamos a esperar. Es muy joven, Jamal. Es muy joven. Y el problema es eso. Que la prensa también le da caña. Lo suben mucho en un pedestal. Tiene mucha presión. Y hay que saber manejarla. Pero bueno, esperemos que sí. Que le salga bien a Jamal, tío. Que no se lesione. Que a ver, que tenemos ya a Pedri, a John. Están todos en el hospital, tío. Y no... Escúchame, nos tiramos al río. Pregunta, pregunta, ya para tirarse al río. ¿Laumín, Jamal o Mbappé? Uf, hostia. A ver, Mbappé es muy bueno. Joder, es un crack. Mbappé es muy bueno. ¿Creéis que va a venir a Madrid? Yo creo que sí. Yo creo que ya llega un momento que tiene que ser. Porque... Ferrolentino ya ha tenido... Yo es que de Jamal no... No he visto demasiado. Yo de Mbappé sí que he visto. Y tal, el Mundial también ha jugado muy bien. Yo diría Mbappé. Yo diría Mbappé. También ha jugado muy bien. Es un muy buen jugador. Pecado, pecado decir Mbappé. Jamal, cien por cien, Jamal. Hombre, y que no. Yo no sé. Yo después de lo que hizo ahí en el Mundial y tal, como he visto jugar, es muy bueno. A mí me gusta mucho después de todo. Yo tengo miedo. Realmente tengo miedo. Que venga el Madrid, de verdad que tengo miedo. Eso sí, a la Liga le va a venir muy bien. Y luego también se quieren pillar al Davis, ¿no? Alfonso Davis. Hombre, eso es lo que he visto yo. Le estaba diciendo al Florentino. Yo vi un vídeo. Le estaban diciendo al Florentino. Alfonso Davis, tráete a Alfonso Davis. Pues también. Para que le cubra las espaldas al Mbappé. Sí, ya ves. No, lo que le faltaba tú. Pues bueno. A lo que pueda su florentineza. ¿Hasta cuándo os quedáis por aquí? El mañana. Os vais mañana. Debido a que esta mujer se nos atravesó en medio de la entrevista. El cable se rompió. Y me fue imposible grabar las voces de los entrevistados. Volveremos a Londres. Volveremos a Alemania. Volveremos a Múnich. Volveremos a las grandes ciudades de Europa y de España. Pero para ello necesito vuestro apoyo. Necesito que me dejéis un like. Necesito que me fundáis la caja de comentarios. Y sobre todo, si no lo has hecho ya, que te suscribas. Que sugieras este canal a tus amigos, que compartas en redes sociales, que nos ayudes a crecer para seguir viajando a otros lugares a conocer el orgullo de aquellos que, fuera de España, siguen al Fútbol Club Barcelona. Palpitan con el Fútbol Club Barcelona y siguen en la distancia, dándole ese apoyo que muchos de los que hay por aquí en YouTube no son capaces de darle viviendo en la misma ciudad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!